La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala dio a conocer los resultados preliminares de cierre del año 2016 de 50 establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas que cubren las necesidades del turismo en hospedaje. En entrevista, Juan Carlos Hernández Guaybe, presidente de la asociación, señaló que se ha registrado un incremento de la afluencia turística en promedio del 10% y una ocupación que supera el 50%. Todavía son datos preliminares, pero tenemos que la afluencia turística creció nuevamente, aproximadamente en un 10%. Eso es importante porque se mantuvo y se acrecienta lo que es la ocupación hotelera. Estamos probablemente cerremos en un 52% de ocupación, que es muy bueno, considerando que también este dato porcentual implica mayor número de habitaciones que se han generado en los últimos seis años ya, seis años que hemos estado trabajando de la mano con el gobierno del Estado. El esfuerzo será orientado a la mejora de servicios para mantener la tendencia de crecimiento, procurando que todo el año se tenga actividad en el sector. También ha empezado a aumentar la estancia promedio, que está aproximadamente en 1.4%, está empezando a subir, ya la gente decide quedarse quizás un día más en Tlaxcala y eso ocupa los servicios que prestan los servidores. En Semana Santa, las vacaciones de verano, en la feria de Tlaxcala en noviembre, pues ya la oferta hotelera resulta insuficiente, sobre todo el fin de semana, los sábados específicamente. Entre las innovaciones que se trabajan es el Producto Gastronómico Turístico y el Proyecto Tonali Tlaxcala. Además, señaló que el apoyo del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez será un detonante para el sector. El que se pueda contar con una Secretaría de Turismo, pues implica una ventaja para nosotros, para poder proyectar de mejor manera lo que queremos hacer en los próximos años. sabemos que vamos a contar con el apoyo del gobernador Marco Mena, él conoce muy bien el aspecto, hemos trabajado con él y sabe perfectamente lo que se requiere. Y es que planteó que es necesario que los proyectos estén orientados al crecimiento y que cuenten con la participación de quienes integran el clúster turístico. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.